Septiembre, mes de la diversidad en TV Ciudad. Los cambios legales y los debates públicos en torno a la diversidad sexual generaron una creciente visualización de gays, lesbianas, bisexuales y trans en la sociedad y por primera vez se hace lugar a sus demandas y necesidades específicas. Las nuevas leyes ubicaron a Uruguay en la portada de los principales medios de comunicación del mundo y generaron el reconocimiento y la polémica dentro y fuera de fronteras. ¿Pero qué se logró? ¿La sociedad asume la igualdad de derechos? ¿Esto disminuye la discriminación hacia personas que no son heterosexuales? Y en 37 grados, diversidad sexual en Uruguay, realidad social y sanitaria. 37 grados, miércoles 21 horas. Septiembre, mes de la diversidad en TV Ciudad.